¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este, cuidado, ahí viene un gemido. Ah, perro, no te lo esperaba. Bueno, sí te lo esperabas porque siempre lo hago, ¿verdad? Este, hoy fue un día cansado, güey. Hoy fue un día cansado. Orlando, ¿por qué fue un día cansado? Pues no me lo vas a creer, güey, pero fue porque estuve farmeando en Phobis y en The Battle Cats y un poquito en Brawl Stars. Y te juro que estoy, no sé, güey, yo no puedo entender cómo farmear en juegos te puede cansar tanto. Un sábado, ¿sabes? Un sábado. ¿Y la fiesta? ¿Y la fiesta? ¿Dónde está el Orlando? ¿En la pista de baile? No, estaba farmeando el güey. Estaba farmeando el güey. Ay, ¿cómo pasan los tie... cómo cambia la vida, banda? Otras veces yo estaría amaneciendo en agarro evasión, ¿no? No, mejor habilidad rara. Es que aquí está el Leeds, güey, y está Rita. Creo que hay más posibilidades de cosas chidas si te toca... Y es que aquí está el fan de Q1, el oso, a Galia. Es que vete a la burger, güey, porque los hombres fuertes requieren decisiones chidas o cómo... Ok, y Anastasia está bien. Casi me arrepiento, pero Anastasia está bien, así que no me arrepiento. ¿Espacial del espacio, Tilín? ¿Rebelde de la rebeldía? No estará el regular, güey, por aquí. ¿Rebelde me llama, pero me llama más espacial, la verdad? Agarramos espacial del espacio. Don Cuco, Don Cuco Guchira. Don Cuco Fiestero Cepso. ¿Regular, rebelde, sello? ¿Sello no, verdad? No, sello no. ¿Regular, Tilín? Creo que... Creo que ahí está Rita. Está el güey que pica fundí. Ajá. Está la tipa del Escopetation. Vamos a agarrar regular. Me salió Rita en regular, güey. Eso sí es suerte, ¿eh? Evasión. Bad. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien hoy, güey. De todo corazón espero que hoy sí me toque el Top 100, porque ya estoy harto. Todos suben a Top 100 menos yo, banda. Y luego ponen... Ay, gracias a no seguir los consejos del Orlando. Venga, se nota que como me caen gordos. ¿Arco de Copatla o el Root Mars? ¿Arco de Copatla o el Root Mars? No he jugado al arco, güey. Voy a agarrar el Root, que sé que es bueno. AP alto espacio. AP alto, ¿no? A ver, güey. Esta tipa, güey. La de en medio. He tenido varias veces ganas de que me salga, así que la voy a agarrar a ver qué tal va. Pero me estoy arriesgando, Tilín. Rebelde, Retro Samson. Ya tengo a Bat. Sí, ya no. Ahí ya no. Rebelde, a ver. Señor. No sé, güey. No sé. Especial de Vita. Voy a agarrar el especial de Destrade. Tira lanzallamas, pa. Tira lanzallamas, entonces... Yo confío. No. Oruga, el Mutante, Culón. El Mutante puede hacer mucho daño, ¿eh? Pero no me acaba de convencer. La Oruga creo que es buena. Towa también. Pero es que... No tengo ni idea. Voy a agarrar a Towa por tanque y así. No me está gustando ya tanto, ¿eh? Tolemaico, ¿qué era, güey? Tolemaico sí era bueno, ¿no? Sí, pero ya tengo a Anastasia. Ahí está la Chinchen Kuangin. En espacial está... Le estoy viendo carencias, güey. Es que no sé qué agarrar. Y Retro Samson. No, Retro Samson, no. Espacial o Tolemaico. Espacial, ¿qué me haría falta? Tolemaico, ¿qué me haría...? Voy a agarrar a Tolemaico porque me la juego, güey. Ok, y el de las paredes, ¿no? Y ya tengo tanque. Sí, claro, claro. Sí, sí. Yo soy hijo de mi papá. Y agarramos habilidad rara. El oso, ¿no? El oso... No, el oso color violeta, ajá. No de que... YouTube. YouTube. Ay, señor. Este, ajá, el oso. Es un oso, es un... Gracia. Oh... Gracia es la que trae un lanzaje. Ajá, voy a agarrar a Gracia, pá. Voy a agarrar a Gracia, a mí me gusta. Voy a hacer una notita, güey, de que tengo que editar eso. Porque si no, capaz que YouTube sí se enoja, güey. Sí. Es que esa palabra no... Pues tiene varios sentidos, ¿no? Porque es como de violín y del que así se toca. Turún, turún. Por favor. Y no me tocaron los dos soportes que yo quería, ¿eh? Tuve que agarrar un coso de este. A ver qué minuto fue. Minuto 4.20. Tengo que quitar una palabra. Chale, banda. Bueno, sí, dejen alguna nota. Qué feo es tener que estar anotando palabras, güey. Porque aquí... Porque luego YouTube se enoja. Oye, no me encuentra partida. ¿Sabes qué significa eso? Destru... ¿Ah? ¿Significa qué? ¿Hay peligro de qué? ¿Internet malo? Tiene el oso rosita, güey. Yo quería ese oso. Pero bueno, no agarré el azul, ¿verdad? ¿O sí agarré el azul? No, no lo agarré. Entonces... Ah, agarré a Gracia. Bueno. Creo que para inicial él va mejor. Como siempre. Como siempre. No sé si han visto, pero a mí siempre en inicial me va del culo. Básicamente porque no agarro tanques. Un saludo. Ese soy yo. Mira, su oso. Mira, tiene falda. Ojo, ojo. Mira, don culo. Mira, don culo. Ponle paredes, papi. Ponle paredes. Le construyo. Tiene al de la cuerda, pa. Creo que ese es muy potente, ¿eh? El de la cuerda creo que está Gucci. Mira, le pongo pared. Le construyo. Le pongo pared. Ojo, el Anastasio este. ¿Cómo se llama, pa? El criptero. No, se llama el creyente, ¿no? El creyente de la seducción. Pone paredes Gucci, pero lo empujan mucho, ¿eh? Ponle paredes, perro. Ok, ok, ok. Ahí va Rita. Ahí va Rita. El vato tiene un fan de kuno diferente al que siempre uso, pa. El vato tiene un fan de kuno más táctico o menos táctico, no sé. Todo guay está haciendo su ataque. Creo que se fundaron a mi Rita. Sí, la vi, güey. Ojo, ojo, ojo. Ojo, la muñeca esta, güey, que va colgada del diablo ese, güey. Que mete, se pelea con el suelo bien macizo, ¿no? Ojo. Anastasia le dispara al, no sé, güey. Hola. ¿Con quién se está peleando Anastasia, güey? Otra vez. Anastasia lo hizo de nuevo. Se está peleando con el, ira con el morden. Ajá, es que le hizo predicto. Anda, ya sabía que iba a salir ahí. No pinta bien, eh. Me tiene muy en la esquina, creo yo. Ir, me tiene en la esquina, pa. Se fundaron a mi... Ya perdí, ya perdí. Ya, remontada. Vamos, no. No, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Ay. Pero, ¿por qué, güey? Por el tanque. No, es que el creyente se rifó. ¿Quién la rigó, güey? Bueno, vamos a darle. No sé, pa. Como que el mapa era muy chiquito. Me robó mucho terreno rápido. Pero creo que la pude... Fíjate lo que trae este güey, banda. Fíjate lo que trae este güey. Rita, el vato este. Anastasia. La tipa esta. Una roomie. ¿Para qué nací, güey? ¿Para qué nací? Yo no pedí esta vida. Güey, voy a valer nepe otra vez. A ver. Bueno. Uno nunca sabe. ¿Sabes? Creo que es lo que cambia mucho a veces, güey. Que no me dejaron escuchar mis partidarios que me gustan, güey. ¿Qué partidarios? Traigo a la tipa esta, güey, que nunca se activa. Porque el bot no la quiere activar. Y traigo al Hioko, que el Hioko es bueno. Pero la tipa esa, güey, es que es muy buena. Pero luego ni se quiere activar, pa. Le pongo pared. Le pone pared. Le puso pared. La puso. Le pone paredcita. ¿Vieron que puso una paredcita, pa? Chiquita. Le pongo una paredcita. Y la paredcita. ¿Por qué de repente pone una paredcita, güey? ¿Por qué de repente pone una paredcita? Ahí va mi Rita, mi Bat. Ok. Esta no pinta tan mal, ¿eh? Como que aquí no he perdido tanto terreno tan rápido, sin razón aparente. Ahí está Rita. Pero él también la tiene. Así que me digo que vale. Y se funaron a la mía por alguna razón inexistente. Sí, se funaron a la mía, güey. Yo creo que sus unidades pegaban más o algo así. Sí, me funé a la suya. Perfecto. Ahí va Towa. Cuin, 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 cuin. Ojo, ojo, ojo. Dime, vaquero, le dice. Y la otra tipa. Ya perdí de nuevo, ¿no? Ya perdí de nuevo, creo yo. En gatorroña. Y si me pongo el soporte del... Irá, güey, los dragones. Oh, tía, están perros, ¿eh? Se ven perrones. Rita, por favor, no te funen. Báilale, papi. Ahí viene el güey que aguanta bien harto, ¿eh? Míralo, ahí está parado, güey. Seduciendo a ancianas. Entre más vieja la pasa, más sabroso el fruto. ¿Cómo decía el del meme? Por favor. Ahí está, se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó también la berserker, como se llama esa tipa, güey. Que le da una pistolota. Ruth Mars, haz algo. Ok, ok. Creo que la pierdo de nuevo, ¿eh? Güey. Y tiene... Es que la Anastasia, güey, le está pegando a mi pinche cabezón este del Ruth Mars. Güey. Güey. Güey, no, vete a la burger. Estamos de acuerdo en que mi draft no es malo, ¿verdad? Pero es que los drafts de esos güeyes están bien locos. Ira, ira a este vato. Camina como si nada, pa. Viene como si nada hacia mi base. Méndigo viejo sabroso, güey. Otra vez perdí. El draft no es malo, güey. El draft no es malo. ¿Por qué está valiendo tanta burger? ¿Por qué? Voy a... Es que no son los soportes. Yo creo que son los partidarios, güey. Esta tipa me la está zurrando. A ver, me voy a poner un tanque. Un ñanque. Está bien feo, güey. Ya nada más puedo ganar tres. Así no entro al top ni de chiste. Hoy tenía que... Hoy también se podía. Y mira este güey si trae el Leech, que yo lo busco siempre y no me salió. Trae Rita, Julia, el Oso Morao. Y lo demás... Creo que esta sí la ganaría, ¿no? Me la merezco. Porque su draft se ve medio... Tres unidades buenas y las demás... Mira con la cara que te mira el Orlando. Yo creo que la tienes chiquita o algo así. A ver... A ver... Mira, Don Kuku. Por favor, Don Kuku. Es que yo creo que fue por escogerlo. Es una basura. No es cierto. A ver, ahí va esa cosa. Llega el Oso. Ese Oso sí es tanque. Le pongo pared. Se come un tanque. Ya empezó el Leech, güey. Ya lo estoy viendo. Mira, le pongo pared. Le con... Ese güey ya se boom. Le ponen pared. Le ponen pared, güey. Ok, le ponen paredcita. Ponen pared, güey. Ok, le ponen una pared de tamaño considerable. Ya salió su Rita. Mi destrade se fue al frente. No sé por qué. Porque se quería que la afunaran, yo creo. Ponen pared, güey. Ok, ahí va mi Rita. Es que... Está muy potente ese güey en medio, ¿no? Se afunaron a mi Rita ya. Es que mi Rita no aguanta, güey. Mi Rita no aguanta. No, vete a la burger, güey. Vete a la burger. Ira, ira, ira. Ya. Ya. Así de fácil caí, güey. No más porque ese güey traía Rita y Lich. No más por esos dos. Vamos a volver a hacer el draft, banda. Todavía puedo ganar dos. Pero el draft no era malo, güey. El draft no es malo. Solamente que como que me están rompiendo... Dame un Lich. Gracias. Otra vez no me dio nada. Neta que te juro que es la suerte que yo tengo. La suerte que me cargo a veces, güey. Agarramos a Pealto, espacial del espacio, retrocemso. Retrocemso aseguro a Bat, ¿no? Más o menos. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Aseguramos a Bat. Habilidad rara. Este es muy bueno. Por lo menos ganar las últimas dos, ¿no? Esa cosa no. Quiero al Rita o al Lich. Es que te juro que aquí está Rita y aquí... Mira, mira. Rita. Esta es Rita, güey. Este es el Lich, güey. Esta es Anastasia o algo así. Pichimala suerte. Horrible. Me voy a agarrar a... El Dorado. El Dorado me gusta. Se ve fachero. Yo no sé por qué le tengo tanta fea evasión si nunca me dan al Lich. Nomás me lo dieron los primeros días, bandilo. Oye, nunca. Regular, a ver. Dame Rita otra vez, please. Ay, Nikita. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal. Ni tan... A ver, Independiente. Turdimiento. Independiente, ¿no? Ahí es donde está ese puerco. Aturdimiento. También está chido. Bueno, vamos a agarrar... Me la juego a agarrar Independiente. Es que te juro que otra vez me tocó... Está bien. Voy a agarrar a Madeos Bravley. Para tener ataque a distancia, perrón. AP alto. El espacio, ¿no? Quí. Ok. Clon de Betty, ni tan mal. AP alto. Retro Semso. AP alto. AP alto. Gracia. No sé qué tal me fue ahorita con Gracia, pero bueno. Espacial, Rebelde. AP alto. Espacial again. Fan de Kuno. No, es que aquí no está el fan de Kuno. Otra vez me salió el draft con las patas, banda. Espacial, Retro Semso. Espacial, pa' no hay de otra. Espacial. Espacio. No, Juan. Yo creo que es que no es tan buena, ¿eh? Pero es lo único que hay. Por lo menos dame los dos partidarios que siempre quiero, güey. ¿Dónde está Dragunov, güey? ¿Dónde está Dragunov? Ya estoy harto de esta vida. ¿Dónde está Dragunov, güey? ¿Y aquí qué agarro, güey? Es que el morden... Digo, el pelón no lo veo mucho porque... No lo veo mucho, güey. ¿Y los marcianos te suben la vida? ¿Le quitas sus especiales? Es que no lo veo mucho, pero creo que es lo mejor entre esos, güey. ¿Y agarro Fire? Cagué, cagué. Es que, ¿por qué tengo tan mala suerte estos días, banda? Estaba tan cerca del top. Agarro Evasión. No me sale ni Rita ni el Lynch. Agarro Rebelde. No me sale nada de lo que quiero. Agarro esto. No me sale nada... Agarro... 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 Güey... Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Es difícil, pero no imposible. Es difícil. Quiero chillar. Oye, el día fue cansado, güey. Y luego vienes tú, pinche Batre Tactics. Que tanto te amo. Y me das una patada en el cul. Ajá. Güey, yo te juro que... Vamos a draftear. Estoy a punto de grabar. Qué feliz hoy, güey. Vamos a draftear. Mis problemas se van a arreglar. Porque el draftcito me va a arreglar el día. No me dan lo que quiero, güey. Me dan pura basura. Ay, Orlando, no sabes draftear. Y no me... Agarro evasión, güey. Para ver si me sale ni chorrita. Me sale puro cruz. Orlando, no sabes draftear. La gente piensa, banda. La gente piensa que si te tienes suerte y te salen las cosas que ocupas, güey. Sabes draftear. Y si no te salen, no sabes draftear. Y es como que... Ay, hijo de toda tu... Blah, 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 blah. Y ese güey tiene la pistolita. Es como los de la película de Scream, güey. O la comedia, pues. La de ¿Dónde está el fantasma? Que decía, nosotros hacemos pipí por el dedo. Pero ese güey parece que su pistolita es su... Ya perdí, güey. La piedrosa viene... Ojo, ojo. Los morteritos de Bat, güey. Son la venganza de Bat. Perfecto. Perfecto. Los morteritos de Bat. Gracias. Ojo, Nikita. Nikita es God, eh. Pero es que no la está tanqueando nadie, güey. No la está tanqueando nadie. Aunque Nikita sea God, ya la funaron. Es que ocupo que la tanqueen. Este es el peor draft de mi carrera. Ojo, el dragón. Se funaron un marco bien. Su Anastasia, güey. Su Anastasia. Mira. Y es que el puerco ese se estaba peleando con el aire, güey. Mi tanque rojito se estaba peleando con el aire. Ahí van los dragones. No llegaron Anastasia. Y hace rato mi Anastasia. No sé si vieron, pero mi Anastasia se estaba peleando con el viento, güey. Y eso es trampa. No sé por qué mi Anastasia estaba mensa y se peleaba con el viento. Ok, los dragones se empujaron. Bien, bien, bien. Cubitos, cubitos de hielo. Cubitos de hielo. Ay, Anastasia, ya por favor se funaron. Ahí está, gracias. Gracias, gracias. Ahora todo lo demás, please. Ahí vino otra Anastasia. Ya valió, burger, güey. La acabamos de funar. Ok, 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 ok. Ese tanque es bueno, ese tanque es bueno. Llegó Nahuatl, ¿cómo se llama esa tipa, güey? La que se vuelve submarinos a veces. Y se la funan muy fácil, ¿eh? No sé para qué la agarré. Creo que no había nada mejor. A ver. Este es mi Atilin. Ok. Creo que debí de haber vuelto. Es que el draft parecía bueno, güey. ¿A poco no? Tenía Rita. Tenía Anastasia. Pero el problema en el tanque, creo yo. El problema es que no tanqueaba nada. Por eso se fue a la burger. Hola, no, nunca agarras tanque. Pues es que, güey. No sale tan bien agarrar AP bajo. O sea. Bueno. Tal vez fui muy codicioso. Mira. Asumo mi parte de culpa. Pero también asumo la parte de mala suerte, güey. Porque le agarraba evasión y no me daba lo que quería. Agarraba independiente y no me daba lo que quería. Agarro cosas y no me dan lo que quiero. Entonces. En parte podrá ser mi culpa. Y en parte podrá ser mala suerte. Así que. Para ti. Orlando, no, no. Para ti. Para ti. Orlando, este youtuber sí sabe hacer draft. Para ese youtuber. Para ti. Para los dos. Me dan asco. A ver, bésense. ¿Son novios? Orlando, este youtuber sí sabe. ¿Es tu novio? A ver, bésense. ¿Es tu novio? A ver, bésense. Orlando, es que este youtuber sí sabe draft. ¿Es tu novio? Bésalo. A ver, bésalo. Yo cuando leo comentarios así de. Miren, este youtuber sí sabe hacer esto y cosas así. Yo en mi mente me lo imagino al vato dándole una tremenda cromada de chile. No, no es cierto. Pero sí me lo imagino. Es que es bien raro, banda. No sé si ustedes han visto. Cuando hacen eso de comparar y así. Es como que, güey, estamos platicando. Mira qué bonito está el draft. De repente llega un vato salido de la coladera. Mira, este güey sí sabe rankear. Y es como que... Hola. 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 Estás platicando de, no sé, güey. De un mazapán. El vato de la coladera. Este güey sí sabe hacer su draft. Hola. Bueno, como sea. El Bradley está bien pro, ¿eh? ¿Dónde está mi tanque? Ya me rusharon. ¿Por qué no salió el rojo? Bat, ¿me salvas? Ya me... Ojo. Ay, gato rojo. El vato rojo nunca salió, Telen. Este... Ah, es que vale 400. Bueno, te la perdono. Nunca salió, Telen. Nunca salió. Nunca salió. El sueño de ser top 100. Tengo 23 wins. Soy 500. Soy 500. Bueno, mira. Mira, si le tapas este 5. Si le tapas el 5, güey. Sería top 42, ¿no? Sí. ¿Qué es un 5, güey? 5 pesos es muy poquito. Holanda son 500. No creo. No creo. Güey, yo quería ponerme de buenas ahorita, güey. Y acabé peor. Ahí nos vemos, banda. Vaya, hasta la próxima, chocho. No manches, qué triste es la vida, güey. En veces, la vida no es como uno quiere. No le atiné al botón, güey. Y otra vez.